Hola gente acá Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal Y el día de hoy voy bien emocionado porque por fin tenemos el nuevo evento de las mascotitas Que quería hablar de esto, pero vamos a hablar de muchísimas cosas Va a ser como que la sección semanal de los chismes de Genshin Impact Este episodio va a ser un poquito diferente ya que nos vamos a dedicar a hablar de todo lo que ha estado pasando en Genshin Las noticias y novedades, al igual que filtraciones y rumores Y también en este episodio no vamos a hacer deseos Porque como sabrán ya se viene Ganyu, entonces ya estoy ahorita ahorrando para ella Ya nos sacamos Albedo, ya me despedí en el último video por eso dije adiós Albedo Porque ya nos sacamos Albedo, ni modo, no tuve la suerte Pero yo tengo seguro que ya voy a estar sacando a Ganyu porque estoy cerca de lo que es el Pity Así que por esta razón en este video no vamos a tener deseos Hasta que comencemos con los eventos y el banner de Ganyu y sus misiones y la historia Pero vamos a hablar de muchas cosas muy importantes y polémicas que han estado pasando por acá En la comunidad de Genshin Impact en estos días Primero que nada tenemos lo que es el evento de las mascotas Que es el evento de los tesoros perdidos o las riquezas perdidas Donde tenemos que estar utilizando un pequeño Silly que nos va a estar prestando una persona Que de acuerdo a lo que son los detalles del evento en cada ciertas zonas del mapa va a haber una cierta área Un circulo donde vamos a poder encontrar diferentes tesoros que van a estar brillando por ahí en el piso Y estos tesoros te van a estar dando las monedas del evento Pero no solamente eso sino que también te van a estar dando minerales, comida, cositas extra Para que pues las vayas ahí juntando Y también en este evento contamos con una tienda de evento En la cual con las monedas que vas a conseguir en cada zona Vamos a poder comprar ya sea minerales para mejorar armas Ya sea nos van a dar protogemas incluso ahí mismo 100 protogemas Y nos van a estar dando también lo que son mora Y lo más importante de toda parte de la experiencia y todo lo demás Es los tres pequeños Silly Que uno de estos pues se llama Cúrcuma Que es el amarillo, es el que como que más me llama la atención También hay uno rosita y uno azul Lo malo de esto es que nada más podemos escoger a un Silly Así que tienen que elegir cuidadosamente Yo estoy entre el rosa y el amarillo No sé, estoy muy indeciso Pero quiero que ustedes me comenten cuál van a escoger Y este evento pues no es como que tan exigente O sea ya lo estuve haciendo un ratillo ahí Y no es tan fastidiante ni nada Solamente es andar buscando en ciertas zonas Y me gusta bastante que los de mi joyo hagan esto Porque te hacen ir a zonas que de repente no habías explorado antes Y hay cofres que no había abierto O hay puzzles que no había hecho O hay pequeñas cositas que no había visto Y gracias a este evento pues te hacen ahí andar explorando en ciertas zonas Y es lo que me encanta de esta compañía Todos los eventos que han hecho Siempre como que te hacen encontrar cosas que no habías visto antes O sea como que te obligan a ir a rincones del mundo Donde había cositas secretas Y pues al final de cuentas ayuda bastante Y otra cosa muy importante también que quería comentarles en estos días Es que como sabrán Ya anunciaron a Ganyu en el canal oficial de mi joyo Ya se viene, ya está su trailer Pero mucha gente me ha preguntado Monster, qué se requiere para ella para pre-farmear Y pues bueno gente, primero que nada ocupan las flores de Kichin Estas se encuentran en todo el IOE O pueden utilizar el mapa interactivo que les traje hace meses Cuando recién salió el juego Y justamente hablando del mapa interactivo Acá lo tenemos Y está muy chido porque se ha actualizado bastante Desde la última vez que se los traje De hecho acá ya te indica por ejemplo Que puedes farmear en ciertos días Por ejemplo los lunes puedes farmear A ciertos personajes Los viernes puedes farmear a estos personajes O estas armas Y también acá pues te va a mostrar las flores Que necesitas en el caso de Ganyu O cualquier personaje que quieras estar farmeando El mapa te va a indicar Aquí por ejemplo yo estaba buscando las flores Que ocupa esta diona Y pueden ver que se encuentran en estas zonas Es muy preciso Y no solamente flores Te muestran hemóculos, minerales Todo lo que necesites del juego Te lo va a estar mostrando Si no sabes de que hablo O cual es este mapa Pues te dejo el link ahí en la descripción Es muy útil Especialmente para prepararte O farmear Antes de que salga un personaje Ya para cuando salga Tengas todo listo Y también para ascender a Ganyu Ocupamos néctar de megaflora Tienes que matar estas flores gigantes Que andan por todo el mapa También necesitas juntarlo Que son los pequeños pedazos de piedra Que te da el enemigo O la flor de hielo Y ya simplemente juntar eso O farmear esto Vas a tener materiales de aquí A que salga Ganyu Cuando sale Sale este 12 O 13 de enero Más o menos Depende de que país seas Pero el 12 Ya en muchos países Va a estar disponible El banner de Ganyu Porque es cuando se acaba El banner de Albedo Y luego luego comienza El banner de ella Aunque un detalle Que muchos se están preguntando Ahorita es Cuáles van a ser Los cuatro estrellas Que van a estar en este banner Todavía mi joyo No lo confirma Tendremos que esperar Pues un poquito antes del día Posiblemente el mismo día O un día antes Mi joyo revele Quienes van a ser los personajes Cuatro estrellas Que van a acompañar a Ganyu Pero pues igual Yo voy por Ganyu En este banner O sea en el pasado Mi misión era Fischl Especialmente Fischl y Bennett Y un poco Sakharosa Pero lo conseguimos Yo no estaba apuntando Tanto por Albedo Así que en este caso Me fue bastante bien Con este banner De Albedo Pero en el siguiente Si estoy apuntando a Ganyu Y esperemos Y lo podamos conseguir También algo muy importante Que quería comentarles Sobre Ganyu Es que es un personaje Que mucha gente Ha subestimado bastante La consideran Una especie de Amber de hielo Y si Tiene ataques muy similares De hecho su ataque Básico por así decirlo Es lo que es un flechazo Cargado de hielo Pero te lanza Dos flechas a la vez Y entonces daña enemigos Que estén cerca Daña a varios a la vez Cuando cargas tu flecha O sea son como que Una flecha que se divide en dos Muy chido el ataque También su ataque E si estás en PC Este ataque te permite Hacer una flor de loto Que cuando la haces Te barres Congelas lo que esté cerca de ti Ya sea enemigos Si son slimes de agua Por ejemplo Gente que esté mojada Se va a congelar Cuando tú te barras Y también vas a dejar Ahí una pequeña flor de loto Esta va a atraer enemigos Como si fuera el conejo de Amber Y después de un tiempo Pues va a explotar Y también va a hacer Ahí efecto de congelación También su ataque Ya final Su ulti Por así decirlo Es una lluvia De hielo Que es muy similar A la de Amber Pero en este caso Hace una bola gigante Y esta bola lanza Picos de hielo Por 15 segundos Entonces es muy diferente El de Amber dura Creo que como 2 o 3 segundos El de ella dura muchísimo más Y en todo ese tiempo Se la pasa haciendo Bastante daño Todo lo que esté ahí Y otro punto Muy clave en este personaje Es que sus habilidades pasivas Son muy buenas Por ejemplo Tiene una que se llama Corazón indiviso Que es cuando lanzas Tu flecha cargada doble Tienes más probabilidades De que sea crítica En un 20% Por 5 segundos O sea que con ella Es mucho más probable Dar críticos cargados Y aparte Tiene lo que es una Que se llama Armonía del cielo Y la tierra La cual está Cuando la gente Que esté dentro De tu ducha celestial Ganan un 20% De bono De daño crío Aparte tiene otra habilidad Pasiva Que se llama Conservado para la caza Esta te reembolsa El 15% De los minerales Utilizados al fabricar Armas de tipo arco Entonces también Ahí es un punto A considerar Y una de las cosas Que ha sorprendido Bastante a la comunidad Es que Ganyu Tiene el mismo Ataque base Que Diluc Aquí pueden ver Una comparativa Diluc tiene 295 Ganyu tiene 295 Keqing Tiene 285 Klee tiene 274 Y Child Tiene 266 Que son considerados Como que los mejores DPS del juego Y Ganyu Está ahí arriba O sea Junto con Diluc Y más que nada Ella Si la concentras Junto con el set Que te están dando Ahorita en Espina Dragón En el dominio Que está en Espina Dragón Que es un set Específicamente Para personajes De hielo Pero bueno gente Entre otros temas También vamos a hablar Un poquito de vuelta Del tema de los eventos Ahorita tenemos El de los tesoros Hay gente que me ha preguntado Monster El pequeño Silly La pequeña Silly Mascota Va a ser para siempre Si va a ser para siempre Entonces es muy importante Que hagan este evento Y mucha gente Que luego llega tarde Al juego O no hace los eventos Se pierde cosas muy épicas En un futuro La gente que nos vea Con el pequeño Silly Se van a quedar como de Hey ¿Dónde sacaste eso? Pues bueno Fue un evento Entonces siempre es importante Que todos los eventos Lo chequen Los hagan Y pues en este caso El Silly Si es para siempre No se preocupen De verdad que Es la cosa más tierna Que han sacado ahorita Es como muy kawai Pero también aparte Va a haber otro evento Este 18 Que va a ser el evento De la hipostasis sinfónica Que va a ser pelear Contra diferentes hipostasis Que son bastante fuertes No sabemos bien Cómo va a ser Cuando salga Les traigo un gameplay Por aquí en el canal Pero también fue de los Que anunciaron Cuando fue el directo De la 1.2 Anunciaron todo esto Pero sacaron como por pedazos Porque mucha gente pensaba Que lo de las mascotas Silly Era falso Cuando yo lo traje Pero no Simplemente Tarda un poco más en salir Pero también Hay que mencionar ahorita Un tema muy polémico Que quería hablar con ustedes Ya para finalizar este video Y es Este rollo Que se ha filtrado En la tienda de Playstation Y es un pase De resina Es algo que a mucha gente Ahorita ha molestado bastante Y más que nada ¿Por qué? Porque mi joyo Va a estar vendiendo un pase Que tú lo compras Al momento que lo compres Instantáneamente Te va a dar 60 de resina Y aparte En los siguientes 30 días Cada que te logues Te va a estar dando 40 de resina adicionales Es como esta pequeña Bendición lunar Que tenemos Que cada que entras Te da 90 protogemas Pues bueno Esto es más o menos similar Solo que todos los días Te va a estar dando resina Y pues obviamente La gente está súper molesta Porque lo que muchos piden Es que mi joyo Aumente Lo que es La cantidad de resina Que podemos tener O sea Lo aumentaron un poquito En la actualización 1.1 Pero la gente quisiera Que la aumentara Pues todavía más No se puede hacer mucho Realmente cuando ya llegas A un nivel muy alto Y quieres farmear Pues buenos artefactos Y esto no se puede hacer Casi nada con esta resina Yo me la acabo Literal en media hora O menos Entonces es como Que te acaba la resina Y tienes que esperar Que se recargue y demás Entonces no puedes farmear Tan rápido Por esta razón No tengo ahorita Muy buenos artefactos Porque pues O venzo jefes Para poder ascender personajes O farmear artefactos Y no se puede hacer todo A la vez Y con este pase Pues en teoría Si podremos Farmear un poco más Pero pues ¿Por qué estar pagando Por otro pase? Tenemos el pase de batalla Tenemos la bendición lunar Y ahora el pase de la resina Entonces es un tema Que a la gente Ahorita pues si le está Disgustando bastante Visto Reddit Ahorita es un desmadre También en Twitter Porque este Zeniet Publicó esto Y todas las respuestas Es gente Súper encabronadísima De que por qué Pues hacen esto Y demás Y más que nada Esto es una opción No es obligatorio O sea si tú quieres pagar Por este pase Pues adelante Para que tengas todavía Más resina Pero si es un tema Que no sé O sea me gustaría Quería que el juego Tuviera más resina A futuro Espero en un futuro Cuando tenga más contenido Pues agreguen Todavía un límite Más grande De resina gratis Porque no alcanza De verdad No alcanza Y es un tema Que quería comentarles Aquí a ustedes Porque yo creo que Esto todavía no sale Oficialmente O sea se filtró En la tienda china Pero igual va a estar saliendo O sea es un hecho Aquí están las imágenes Y otro punto muy importante Antes de finalizar este video También es que me han preguntado ¿Qué onda con Jutao? Que es un tema Que ha estado aquí Rondando en la comunidad Jutao viene Pero hasta la 1.3 Todavía falta Ahorita lo reciente Es Albedo Y Ganyu Jutao va a estar llegando Con Chao En la siguiente actualización Que va a ser en febrero Así que todavía falta Un ratillo para eso Pero bueno Obviamente les hablé Un poquito de ella En los videos anteriores Porque ya se han filtrado Las imágenes Y va a ser un personaje Bueno Si o sea va a ser un personaje Que entre menos vida tengas Más ataque va a tener Entonces la puedes utilizar Junto con Zhongli Buenos escudos Para protegerla Y ella que tenga la vida baja Y va a hacer un montón de daño Y la verdad Está bastante kawai Su diseño Me gustó mucho también A pesar de que Quiera enterrar a Kiki No importa Es una personaje Muy chida Pero les digo A ella ahorita No hay que centrarnos Tanto en ella Porque todavía falta Pues como un mes Para que llegue Y de hecho Pues en la 1.3 Va a llegar primero Chao Y luego ella A lo que tengo entendido Y pues Prepárense Porque es que Es Creo que De hecho si Es el primer banner De waifu Que hay Porque Benti no cuenta Hay gente que quiere contar A Benti o a Klee No Benti es hombre Aunque muchos pensaban Que era mujer Y Klee es una niña Entonces no cuenta Entonces es el primer banner Realmente que tenemos De una waifu Porque fue Benti Klee Tartaglia Y Zhongli Y luego Albedo Entonces Si es el primer banner De waifu que tenemos Así que yo creo que Mucha gente ha estado Ahorrando para este momento Y lo vale Si lo vale Es una personaje Que vale muchísimo la pena Y también gente No olviden seguirme En mi Twitter Porque ahí platicamos Todos los días Me envían lo que son Sus deseos O que se han sacado Los felicito Hablamos de personajes Nos aconsejamos cosillas De Genshin Ponemos memes La verdad el ambiente En Twitter es muy lindo Y ahí los puedo leer Mucho más fácil Que aquí en YouTube Porque me llegan muchos comentarios De varios videos Y no puedo leer todo Pero en Twitter Pues si quieren ahí Preguntarme cualquier cosa Platicar Echar el chisme Lo que sea Siempre trato de contestarles Y la verdad les digo Agradezco mucho Todo su cariño Y su apoyo En esto de Genshin No pensaba que fuera A tener pues personas Que me vieran por Genshin Y es algo muy lindo La verdad gracias Por todo ese apoyo Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y bye Bye ¡Gracias!